¡Gracias por ver el video! Bueno, una carrera especial para mí, ya que conseguí mi primera victoria dentro de la categoría y la verdad que bueno, un circuito especial donde sin duda a todo piloto le gusta correr ahí, es un clásico para la categoría. Y bueno, en mi caso fue un fin de semana soñado, donde sin duda a pesar de que fue mi primera victoria ahí, fue una carrera muy especial porque bueno, fue una carrera muy dura, muy peleada, junto primero con Rossi y después con Pernia. Y bueno, donde se dio algo que no pasa normal, donde bueno, empatamos con Leonel Pernia y después por decisión de los comisarios deportivos y por un toque que hubo previo a la llegada, eso hizo que la carrera fuera para mí. Sí, pero la verdad que bueno, una carrera soñada por ser mi primera victoria de la forma que fue. Dicen, pero ahí va el Chaqueño, última curva, pegadito Pernia, se le mete Leo, 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 Pernia, 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 pero va Muñoz, va para afuera, se van a tocar, Pernia y Muñoz marcha, sí, ganó el Chaqueño. Justo el fin se ha pasado, bueno, en otra categoría compartimos el equipo y estábamos hablando, estábamos hablando de lo que fue la carrera y bueno, por ahí pensando, la verdad que bueno, él decía que una lástima de que por ahí no se dio la carrera empatada porque iba a quedar en la historia, pero así y todo creo que quedó en la historia por lo que fue en la carrera. ¡Ganó el Chaqueño! ¡Ganó Matías! ¡Munió Marchesi! ¡Se la ganó por el hocico y le ganó por una milésima! ¡Un carrerón del Super 32.000! Bueno, invitar a todos los fanáticos de Chorolea YPF a la carrera del Sonda, la verdad que es un clásico de la categoría, donde se dan muy lindas carreras, en nuestro caso una pista donde vamos muy el límite, una pista que no repite terror y una pista con mucha historia, así que bueno, invitar a todos para que vengan a la carrera. Quiero sentarnos junto a Agustín Galapino, que está peleando campeonato.